¿Démas grabas para aprender letras o no? ¿Pero con guitarra? No, mejor doy la letra. Pero ahorita lo quiero. Pásame la guitarra. ¿Está bien el puente también? ¿Pero con una portada de... ¿Era una portada de... ¿Quién es andina conmigo? ¿Quién quiere aquí? No, o si no que detrás. Vamos a mostrar. ¿Vamos a mostrar pero con sombrero? ¿No? ¿Camisa? ¿Camisa con sombrero? ¿Pero no mostrar para un segundo? Pája de pangueti. ¿Capuaca? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!